Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo más tranquilo y estoy muy feliz Ay amor Ay amor Hoopa Wait, wait, wait Ah, ellos son los chiquitones Viene ese tambor Suena el ese tambor Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Ay amor Ay amor Uy, 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 uy Ú, uy, 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 uy Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.